Un vecino que estaba fumigando con otros dentro de su propio barrio, gravemente herido por quedar en medio de una guerra entre bandas de narcos. Llegó el ministro Sergio Berni. Va a dialogar con los vecinos. Se agarran a los tiros todas las noches, no podemos salir. ¿Qué le dijo el ministro? Que sí, que nos va a dar seguridad. Van a poner una garita acá. La garita llegó. Tienen cámaras de seguridad y policías que la monitorean todo el tiempo. Es una garita arriba de un críquet. Sube y baja. Con esa garita podés cubrir 180 grados. Por favor, sepárense, sepárense. Podemos traer contaminación. Esta es una locura epidemiológica. Seamos responsables. Parece la maratón del otro día de la ciudad. El piquete del polo obrero. Cerca de 17 organizaciones piqueteras que van a participar. En 37 cortes en todo el país. 1.226 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. Tenemos 25.987 casos confirmados de coronavirus. Están buscando fabricar una identidad sociocultural del porteño como un garca, como un individualista. Como un frívolo, como un cheto, como un inconsciente, como un histérico, como dijo el doctor. Como un unitario, como una anticuarentena. Y a estas nubes de palabras me animaría a sumarle también la de principal responsable del coronavirus. Una especie de chivo expiatorio. Sergio Nardelli, el CEO de la empresa, va a estar aquí luego de que se conociera este mediodía que oficialmente ya está en marcha la intervención a partir de que el viceinterventor ya estuvo en la empresa allí en Santa Fe. Ha ingresado este mediodía, Luciano Sarich, el interventor a la empresa. Allí obviamente ingresó en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, junto, te digo, al escribano oficial, Carlos Gaitán, y a los directivos de Vicentín. A ver, esta foto es la foto, obviamente, de la intervención. Si vos te decidís a hacer esto, es porque no conocés la sociedad que conducís. Te falta un dato fundamental. No pifías. ¿Para qué se mete el Estado a ser empresario? ¿Por qué esto se hace con un DNU? Cuando hoy la única urgencia en la Argentina tiene que ser salvar vidas y salvar también empresas y fuentes de trabajo que están en riesgo producto de la pandemia. Un video que se titula La asociación ilícita eran ellos, refiriéndose a la causa de supuesto espionaje político durante la pandemia. Escuchémoslo. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita.